A través de una rueda de prensa ante los diferentes medios de comunicación, las directivas del Partido Centro Democrático, la senadora Rubi Chau y los validadores y precandidatos a la gobernación de Córdoba, anunciamos la escogencia de la encuesta abierta a la ciudadanía como el mecanismo para escoger candidato a la gobernación de Córdoba y una consulta interna donde tendrá en cuenta también la participación de los militantes del Partido Centro Democrático. Como precandidato a la gobernación me someto a las reglas de juego establecidas desde el comienzo de este proceso que ha sido incluyente y democrático abierto a cualquier ciudadano. Esperamos que a más tardar el 15 de mayo ya sea escogido el candidato oficial a la gobernación de Córdoba por este partido.